Por aquí veo que está nuestro invitado del día de hoy, don Ricardo Lombana. Oye, está hasta renovado. Se le ve más fresco, más hasta más joven. La inyección del ímpetu. Bienvenido, buenos días. Bueno, vamos poniéndonos más jóvenes a medida que avanza la carrera política. Ya está con nosotros, creo. Se supone que, bueno, la gente en campaña pierde peso. Varios candidatos que he notado, tanto varones como mujeres, han perdido peso. Me imagino que caminando mucho. Agota, porque es agotador, una campaña política. En los casos, los que tienen que buscar firma. En el caso de los partidos, porque tienen que organizarse. Y bueno, Ricardo Lombana para efectos prácticos, técnicos, legales. Me imagino que en los próximos días ya el Tribunal Electoral formalizará. Así que todavía queda algo por formalizar. Es un candidato a la presidencia de la República de este país de cara a los comicios de mayo de 2024. Luego de felicitarlo por el éxito obtenido, la pregunta es, ¿y qué sigue ahora, Ricardo? Buenos días, Edwin. A todos los que acompañan también en la mesa principal y a toda la audiencia de Panamá en directo. Lo que sigue ahora va en varios frentes. Hablemos primero de nuestra oferta electoral. Lo que sigue ahora es trabajar de cara a completar los cargos que hoy están abiertos, que están en reserva o que están vacantes. La ley nos da hasta el 31 de octubre para poder completar esa oferta electoral que nosotros aún no hemos escogido. Y estamos, como ustedes lo saben y la ciudadanía lo sabe, pues hemos sido enfáticos. Estamos poniendo sobre la mesa esos espacios para postular en su gran mayoría a candidatos de libre postulación, candidatos independientes. Esas conversaciones ya están andando, algunas ya acercándose a acuerdos, es decir, que en los próximos días podríamos empezar nosotros a dar a conocer esas otras candidaturas. Estamos buscando y coordinando con el Tribunal Electoral cuáles serían los mecanismos para ir aprobando estas candidaturas. Pero eso es lo que sigue en términos de completar y acercarnos lo más posible al 100% de los candidatos a elección popular, a puestos de elección popular para el 2024. Por otra parte, el movimiento Otro Camino, en cuanto a su candidatura presidencial y en cuanto a la conformación de alianzas o acuerdos, también ha sido enfático en que mantiene conversaciones con distintos grupos independientes. Obviamente ahora el juego cambia. Una cosa es, o era antes de terminar la recolección de firmas de los independientes o antes de formalizar las candidaturas. Ahora ya está todo formalizado, ya están todos los jugadores en el tablero, ya se terminó la recolección de firmas. Llegó el momento de empezar a tomar decisiones y empezar a alinearse en beneficio del país y en pro del país. Y nosotros seguiremos haciendo todos los esfuerzos posibles por consolidar al bloque independiente y para ello estamos sosteniendo las conversaciones. Y por último, un poco con respecto al ejercicio del pasado domingo, en el cual el movimiento Otro Camino no solo realizó su convención, sino que envió un mensaje, porque la convención en sí, la participación de los activistas de todo un país con mucha alegría, con mucho civismo y también el mensaje que pude dar la nación, es parte de la propuesta que nosotros tenemos para la República de Panamá y para la nación panameña, y ahora nos toca ir presentando esas propuestas, no solo ya en el discurso, no solo en un mensaje, sino con todos nuestros candidatos. Una de las cosas importantes es que ahora yo no estoy solo como candidato a la presidencia de la República. Ya tenemos por encima de 300 aspirantes e iremos sumando más hasta superar los 700 candidatos. Ahora me toca recorrer el país entero con este ejército de candidatos y candidatas a nivel nacional para ir llevando nuestra propuesta e ir buscando el voto de los panameños hacia las elecciones de 2024. Pero antes de llegar a ese punto, y ustedes lo han tenido que ver o leer en las redes sociales y demás, y nosotros acá estamos obligados a hacer la pregunta, por así decirlo, de rigor. A ver, don Ricardo Urbana, aquí, bueno, yo voy a decir mi opinión, no tiene que ser la misma opinión de Gonzalo, ni de Leonardo, ni de Melisa, ni de Flor. Nosotros hemos cubierto o cubrimos todas las postulaciones que se dieron en el mes de julio, todas sin excepción, incluyendo la de los de libre postulación. Y en mi opinión, la mejor puesta en escena fue la de Ricardo Lombardo. Desde el punto de vista, lo decía yo ayer con los oyentes, ese escenario de 360 grados, la grúa, los reflectores, la cantidad de gente que se logró meter en ese salón, todo eso fue la mejor puesta en escena. Cuando yo digo eso, a renglón seguido, aparece un comentario. ¿Y de dónde sale tanta plata? O sea, ¿cómo responde Ricardo Urbana a ese comentario? Que con seguridad a usted le ha llegado, porque se nos ha llegado a las redes sociales nuestras, a ustedes también. Y yo, bueno, ¿y esto? ¿Esto cómo es? ¿Está Urbana dispuesto a, con la famosa palabra de transparencia, transparentar ese tipo de preguntas? Por supuesto que sí. No solo estoy dispuesto, estoy obligado. Tanto por los principios del Movimiento Otro Camino, como por la ley electoral. Los fondos, y lo he dicho en muchos escenarios, desde que existe el Movimiento Otro Camino, los fondos del Movimiento Otro Camino provienen principalmente de dos fuentes. La primera fuente es la contribución de los propios activistas o miembros del movimiento. Nuestro estatuto dispone una cuota, un aporte mensual recurrente, voluntario obviamente, y muchísimos miembros del Movimiento Otro Camino hacen aportes recurrentes mensualmente al movimiento, incluyendo mi persona y muchos otros a nivel nacional. Y también el Movimiento Otro Camino tiene su comité de recaudación. Nosotros recaudamos fondos privados porque no tenemos acceso a fondos públicos. La ley electoral todavía no nos da derecho a recibir ningún centavo de subsidio electoral o de fondo público, y por ello nosotros hacemos recaudación de fondos privados. Nosotros hacemos, por ejemplo, desayunos mensualmente. En esos desayunos recaudamos fondos, presentamos nuestra propuesta, invitamos a distintas personas y la gente aporta a su criterio una suma de dinero. Y esas sumas de dinero que se aportan evidentemente están bajo las reglas del Movimiento Otro Camino. Tenemos nuestras reglas que se mantienen iguales o intactas desde la candidatura de libre postulación en las elecciones anteriores. Ahora nos toca elaborar el informe de gastos que exige el Tribunal Electoral y entregarlo al Tribunal Electoral para lo que considere conveniente y también para aplicar y cumplir con la ley electoral de acuerdo a la transparencia de donantes, a la transparencia de personas que contribuyen a las campañas y asegurarse que hemos cumplido con la ley electoral tal como lo exige el Código Electoral y las leyes de la República. ¿Eso qué significa? ¿Que Lombana estará, bueno, como dijo él mismo, está obligado a tener su listado de donantes y cuánto donó fulanito y menganito y etcétera? ¿A eso se refiere? Por supuesto que vamos a estar dispuestos a eso. Lo hemos hecho desde el día uno. Les recuerdo en la elección anterior, la única candidatura que realizó una conferencia de prensa con posterioridad al torneo electoral para rendir cuentas de sus finanzas y no solo de las contribuciones, sino de cómo se utilizaron los fondos, para qué, a qué se fue, de dónde. Todo eso lo hicimos en una conferencia de prensa, incluso mostrando gráficos y mostrando información en pantalla. Y el hecho de ser partido no hace que cambiemos nuestros principios ni nuestra forma de hacer transparente y rendir cuentas a la población. de para qué usamos cada dólar que recibimos. Lo que sí es que tenemos una forma de hacer recaudación que se centra en tener muchos donantes pequeños en lugar de tener tres, cuatro, cinco grandes chequeras que muchas veces son o es la forma en que se compromete a las estructuras políticas o a los candidatos. Existen muchas personas, muchos empresarios, muchas personas independientes apoyando al movimiento Otro Camino y que yo les agradezco a través de esta pantalla, a través de esta oportunidad que me dan, el apoyo que dan por convicción. Por convicción porque saben que en el caso del movimiento Otro Camino, cada vez que se da una contribución, es una contribución por convicción y no una compra de un contrato, de una concesión o de un favor político. Ricardo, buenos días. En el análisis político y entre las personas que han, luego de ver la convención presidencial de Otro Camino, Panamá, hacen comentarios y demás, y he escuchado mucho el tema de que gran evento el de Lombana, demostró infraestructura, demostró unión, demostró el partido político, pero muchos de ellos dicen que Lombana sin alianza no podría llegar a la presidencia de la República. ¿Cuál es su análisis a esta hora de la mañana luego de su convención presidencial? Te cortó un momentito cuando al final, muchos dicen que, perdón. Muchos dicen que Lombana sin alianza no podría llegar a la presidencia de la República. ¿Cuál es su análisis luego de la convención presidencial a esta hora de la mañana? Bueno, siempre he dicho que estoy de acuerdo con ese planteamiento. Y yo cuando irrumpí en el escenario electoral panameño, desde que entré por la puerta y me metí al escenario electoral, mi accionar ha sido disruptivo. Ha sido cuestionando lo mismo de siempre. Y eso también aplica a mi concepción de las alianzas. Si yo saqué 370 mil votos en la elección pasada sin ninguna alianza. Yo tengo suficientes razones para pensar que tenemos una gran oportunidad de ganar las elecciones si logramos la alianza con el bloque independiente. El voto independiente en las elecciones de 2024 va a ser un voto, un porcentaje muy, pero muy importante. Y es por eso que insisto en la unificación del bloque independiente. No estoy a favor de la concepción de las alianzas tal y cual están concebidas en la política tradicional panameña. Y yo sé que una cosa es el efecto práctico de sumar para ganar, y eso yo lo entiendo. Pero si yo reviso la historia, aquí es donde viene nuestro punto. Si uno revisa la historia y uno ve cuáles han sido los resultados para el país de las alianzas para ganar, y ahí está. Varela y Martinelli se aliaron para ganar. Y miren todo el daño que le han causado al país. Y así tú vas sumando las alianzas para ganar, para que no gane este, para que no gane el PRD. No creo en ese tipo de alianza de abaco o de calculadora. Por eso nuestro planteamiento ha sido firme. Alianzas con el bloque independiente. Y con respecto a los partidos políticos tradicionales, también hemos sido claros, y en el discurso de la convención fuimos claros. Si ellos se mostraran coherentes frente a la población, y acompañaran con acciones su discurso, creo que habría espacio para conversar. Pero mientras nosotros no veamos que hay coherencia entre su accionar y su discurso, hay que dudar. Hay que dudar y desconfiar seriamente de su convicción y de sus voluntades. Pero si eso es así, Ricardo, pero si eso es así, si así fuéramos, y yo coincido con el argumento para llegar a la pregunta que hizo Leonardo, yo no conozco ninguna elección que se gane restando. Las elecciones se ganan sumando. Entendiendo o tratando de entender el argumento del tradicionalismo político, que en eso es lo que se resume el cuestionamiento que hace Lombana a los partidos políticos, la otra manera, o el otro mecanismo, porque se gana es con votos. Los votos entran a través de los partidos. Sería entonces articulando una estrategia de campaña tan fuerte y con una serie de ejes temáticos tan fuerte que haga que el electorado, incluso ese electorado que esté inscrito en partidos, termine volteando sus reflectores hacia una propuesta como la de Lombana. O sea, creen ustedes que podrán y tendrán el tiempo, ya no solamente para recorrer el país, que eso es de rigor, sino para articular la propuesta lo suficientemente fuerte como para atraer a ese electorado. Pensamos que sí y en eso hemos estado trabajando. No solo ahora, Edwin, por seis años. Muchos de los votos obtenidos en el 2019, aunque ninguna elección es igual a la otra, eso también lo reconozco, pero muchos de los votos obtenidos fueron votos de gente inscrita en partidos políticos que no se sentían representados por su candidato y se sentían representados por lo que nosotros le propusimos al país. Es más, ustedes sabrán, ustedes que analizan la política, ustedes sabrán que hubo muchas personas, porque a mí me lo han dicho muchísimas personas, que se inclinaban por mi candidatura, estaban de acuerdo con mis planteamientos, se identificaban más con mi candidatura, mis planteamientos, que con sus candidatos, de sus partidos, otros candidatos, pero por el hecho de no tener estructura y no tener candidatos a otros cargos, no votaron por mí. Hay ahí un caudal político enorme, estamos hablando allí de miles y miles y miles de personas, que ahora y por eso la propuesta del día domingo, aquí está Lombana con la misma propuesta, mucho más amplia, mucho más complementada, ahora sí con la estructura, ahora sí con candidatos a todos los cargos de elección popular y con más experiencia. Entonces, va en la línea de lo que plantea Helwin, es la única, es el único camino que nosotros tenemos. Si nosotros hacemos un acuerdo con la política tradicional, igual a los acuerdos que se han hecho detrás de cada elección, e incluso mira lo que te voy a decir, llegando al gobierno, pero amarrado por los mismos pactos, no va a haber ninguna posibilidad de transformación. Y lo único que vamos a lograr es ser un cuadro pegado en la pared de la galería de presidentes, de presidentes fallidos, como hemos tenido. Varela ganó con alianza. ¿Qué pasó con ese gobierno? ¿Dónde está Varela hoy? ¿Dónde está esa gestión? Cortizo ganó con alianza. ¿Dónde está la gestión? O sea, Martín Vidal. Igual, o sea, no funcionan las alianzas para garantizarse negocios para un grupo y darle la espalda a la población. Y yo hoy, y gran parte de la población que nosotros representamos, no ve en la oferta electoral de los partidos una convicción y una decisión de desprenderse de ese tipo de acuerdos. Esto es lo que nosotros estamos leyendo. Entonces, mientras eso sea así, nosotros tenemos que ser coherentes. La política panameña ha estado ausente de coherencia en los últimos 30, 40 años. Y la gente va bailando al son que le toquen. Nosotros no hicimos un partido político para bailar al son que toquen como se ha hecho por 30 años. Nosotros vamos a ser coherentes con nuestra postura y la razón por la cual ingresamos a la política. Hay quienes, cada vez que lo escuchan, insisten en que solo no va a poder ganar. ¿Qué pretende o qué piensa hacer Ricardo Lombana para convencer a todos esos votantes acostumbrados al CAIPAMI? ¿Acostumbrados a? Al CAIPAMI. Bueno, seguir trabajando, Flor, y eso mismo le digo a la audiencia. Muchos de los votos obtenidos en el 2019 fueron votos obtenidos en sectores populares con altos niveles de clientelismo. Muchos de los activistas y ahora tenemos candidatos. O sea, yo tuve una cantidad enorme de votos, por ejemplo, en San Miguelito, por ejemplo, en la 24 de diciembre, por ejemplo, en el Oriente Chiricano. O sea, sitios que han sido bastiones del clientelismo por años. Hoy por hoy, tenemos, y en ese momento no teníamos candidatos. Fueron votos obtenidos por personas que votaron sin ni siquiera haberme visto la cara ni a mí ni a ningún candidato del movimiento Otro Camino. Ahora es muy distinto. Ahora hemos hecho el trabajo. Tenemos a líderes en todas esas comunidades haciendo el trabajo, reuniendo población, haciendo el casa por casa que siempre hacemos y nuestra propuesta va a ser de generación de empleo, no de repartir plata. Nosotros, usted vio en el discurso un planteamiento firme y uno de los temas que más va a escuchar de nosotros en los próximos 10 meses es nuestra agresiva propuesta para impulsar la pequeña y la mediana empresa. Hay miles, miles de panameños que votan, que hoy operan una pequeña empresita, un pequeño emprendimiento desde el garaje de su casa. Y estoy hablando desde venta de aguacates hasta una silla de barbero, hasta un taller pequeñito de banistería o hasta la persona que prepara duros para vender los duros, las paletas, etcétera, etcétera, etcétera. A esas personas, nuestros candidatos, les están levantando un inventario desde ahora. ¿Para qué? Para precisamente proponerles cuáles son esos puntos que nosotros vamos a ofrecerle a estos pequeños emprendedores que son miles sus herramientas de trabajo, los mercados para poder ofrecer sus productos, el acompañamiento técnico. Ya hemos dicho incluso de dónde vamos a sacar los fondos para crear la ayuda no reembolsable a estos pequeños. O sea, nosotros tenemos una estrategia para combatir el que hay para mí y la estrategia es y ojalá un día, por ejemplo, muchas de estas personas que se hacen esta pregunta o incluso los periodistas pudieran caminar con nosotros. Yo me encuentro todos los días con personas que lo que piden es plata y uno se enfrasca en una discusión y una conversación. Pero Lombana, pero tú no das nada. Yo digo, pero es que ¿por qué te tengo que dar? Bueno, pero es que los otros sí dan. En el otro día pasaron y me dieron 30 años. Entonces, bueno, ese es el trabajo. El que está dispuesto a cambiar un país y la realidad de un país tiene que estar dispuesto un día, una semana, un mes, un año, varios años, van seis años, en machacar un mensaje. Yo creo en esto. El movimiento otro camino cree en esta propuesta. Mensaje. Hemos venido avanzando. El que no esté de acuerdo e insiste en que la política tiene que ser y seguir funcionando en el que hay para mí, yo lo respeto, pero yo creo mucho más en el pueblo panameño como para pensar en la mayoría. Ricardo, ya que hablo de mensaje rápidamente, si hubo algo que le hizo, yo no sé si le hizo daño, pero los adversarios en la vuelta anterior hicieron de eso todo un tema y fue el famoso plan de gobierno, cosa de la cual yo me río y hasta me burlo porque, sí, a todos los candidatos le exigen plan de gobierno pero nadie los lee. Esa es la realidad y lo digo por experiencia en campañas presidenciales anteriores. Pero bueno, hay que cumplir con el plan de gobierno y hay que someterlo y hay que hacerlo circular y cuando ganan se limpian la cara con el plan de gobierno porque eso es lo que hemos visto hasta ahora. Bueno, pero digamos que Lombana tendrá su plan de gobierno Sí, ojalá fuera la cara nada más. Lombana tendrá su plan de gobierno o lo exhibirá, me imagino, porque he oído que tiene unas mesas de trabajo, listo. ¿Cuáles serían tres ideas fuerzas de Lombana y de esas tres cómo las ejecuta? ¿Cómo lo haría? Te voy a decir tres, son muchas, pero te voy a decir tres. La primera es la principal necesidad del país que es la generación de empleo y ya adelante parte de la propuesta. Estamos levantando un inventario de pequeños empresarios, micro y pequeños empresarios en todo el país. El inventario es grande, la cantidad es alta. Esos empresarios requieren de fondos, de capital, de ayuda y de apoyo. Se van a crear dos programas. el fondo de ayuda no reembolsable que se va a crear precisamente con el recorte de gastos innecesarios o de gastos superfluos e incluso con financiamientos. Nos hemos acercado a instituciones financieras internacionales para presentarles este proyecto y para esto sí están dispuestas a poner fondos. Y por otro lado, el programa de microcréditos y préstamos tanto con la banca pública como con la banca privada con la que también hemos estado conversando y llevando adelante conversaciones para la implementación de este programa. Con estos fondos se impulsa al pequeño empresario ¿a qué? A poder emprender y mantener su negocio. Dos, en el listado o en el inventario se está haciendo también un inventario de necesidades. ¿Qué tipo de equipo se requiere? Y estamos hablando desde estufas, hornos, sillas de barbería, máquinas de cocer, etc. El Estado va a negociar con proveedores cuando hay locales, locales, cuando hay internacionales, serán internacionales para importar estas maquinarias, estas herramientas de trabajo y darle facilidades a los pequeños empresarios para que, voy a poner el ejemplo de la máquina de cocer, se le pueda entregar la máquina de cocer a una señora, a 10 señoras, a 150 señoras, incluso a muchos hombres que se dedican a la sastería o están en este negocio y mes a mes con un compromiso escrito, pueden ir pagándolas hasta que sean los propietarios. Además de esto, el acompañamiento técnico, acompañamiento legal, acompañamiento también en lo administrativo. Con esto, ahí está el 80% de los empleos y el movimiento económico del país, micro y pequeña empresa. Se hace robusta la pequeña y micro empresa y estas personas y estos negocios entonces pueden empezar a crecer con uno, dos o tres colaboradores más. Allí hay al menos 200 mil empleos en un programa que corre a lo largo del periodo presidencial y que es apoyado por los programas locales. Doctor Lombana, fíjese que lo que usted dice es un buen planteamiento para el que forma parte del PYME. Pero más allá de darle la facilidad económica, el impulso económico, el tema burocrático en Panamá también hace MEA y golpea de una u otra forma al pequeño MEA empresario la cantidad de papeles, permisos, en fin, eso también es un punto a resolver. Pero yo no quiero perder la oportunidad de hablar de algo que usted en su discurso dijo que ningún otro candidato ha mencionado y yo rescato eso. El cambio climático. Y hay quienes dicen eso no da votos. A la gente no le importa el cambio climático, no le interesa el cambio climático, lo que quiere es trabajo, pero no se dan cuenta que en Montevideo más de un millón y medio de personas no tienen agua potable debido al cambio climático. Y usted mencionaba una idea, una política que se viene escuchando primero de Ecuador y luego el presidente Gustavo Petro de el canje de deuda por espacios de naturaleza. Seguramente la gente no entiende ese concepto. Y el presidente Gustavo Petro fue muy claro sobre todo con los Estados Unidos diciéndole hagamos un canje de deuda por naturaleza. ¿Usted le puede explicar al oyente que no entiende un poco esa premisa que se viene escuchando en Ecuador y en Colombia qué significa ese canje de deuda por naturaleza? Bueno, no quisiera desviarme de la pregunta porque el profesor Cabrera me preguntó por tres puntos principales. Tampoco quisiera dejar de contestarte la pregunta que me estás haciendo. Voy a tratar de ser muy breve generación de empleo es lo más importante apoyo a los pequeños es lo más importante el programa de aprendices el principal desempleo está entre los 18 y los 25 años el programa de aprendices consiste en darle incentivos a los empresarios que apuesten a contratar personas entre 18 y 25 años incentivos económicos y o fiscales a cambio de que ellos contratan un porcentaje de su fuerza laboral 2 o 3 por ciento se lo hemos planteado a varios miembros del sector privado incluso organizaciones y estas personas estos jóvenes se insertan al mercado laboral ganan experiencia por tres años generan ingreso con lo cual aportan la economía y además se convierten en sujetos de crédito con este programa porque les da estabilidad y pueden luego aspirar a acceder a crédito para su primera vivienda además de eso cosas concretas sin ampliar mucho acceso a medicamentos hemos dicho consistentemente vamos a llegar a gobierno y vamos a hacer uso de los mecanismos de compra conjunta y los mecanismos como el Comisca y otros mecanismos que han utilizado países de la región para abastecerse casi al 100% en los cuadros básicos de medicamentos y con ello abastecer la caja de seguro social de medicamentos que es la principal solución para el problema el problema la solución no es decirle a la gente ve a la farmacia cuando no la encuentras en la caja porque cuando tú haces eso le estás garantizando el negocio a las distribuidoras de medicamentos porque tiene que el Estado tiene que seguir pagándole a precio de farmacia las medicinas de la farmacia hay formas con importación por parte del Estado con mecanismo de compra conjunta y además utilizando el mecanismo de las farmacias comunitarias para abastecer de medicamentos el país y por último el tema de seguridad profesor nuestras propuestas han sido claras estos son los problemas que el país está pidiendo que se le resuelvan número uno vamos a iniciar un programa de depuración de las instituciones y para esto tenemos asesoría incluso internacional y hemos hablado con dos países amigos que tienen experiencia en esto y nos van a apoyar en un programa de depuración de nuestras instituciones de seguridad número dos el proyecto de reforma a la ley de la policía nacional ¿para qué? para aumentar lo que se aporta lo que recibe la unidad policial el apoyo la tecnología la capacitación la atención a su salud incluso que está enormemente descuidada por el Estado y para transformar el esquema este de pirámide que hace que la institución tenga cada vez más comisionados y subcomisionados con grandes emolumentos y cada vez más debilidad en las tropas o en las unidades policiales que están en las calles entre otras cosas en el tema ambiental y de cambio climático sí es cierto Gustavo que Gonzalo perdón que hay personas que tal vez no entienden o no pueden entender o no están familiarizados pero nosotros tal vez no estamos solamente enfocados en las próximas elecciones y el que hay para mí y el vota por mí que yo te resuelvo los retos del país de la República de Panamá y del planeta pero enfocándonos en Panamá tienen que ver con la conservación de su recurso natural y si nosotros podemos con todo lo que tenemos en la República de Panamá utilizar evidentemente nuestro recurso natural para sacar provecho y de este canje de deuda incluso poder obtener financiamiento para actividades que tienen que ver con la educación que tienen que ver con la conservación que tiene que ver con la reforestación que tiene que ver con el impulso de la agricultura de la agricultura orgánica del ecoturismo y de actividades verdes pues lo vamos a hacer no es otra cosa que canjear deuda la deuda que tiene el país y negociar con otros países que si están interesados en esto para obtener beneficios económicos para el pueblo panameño déjenme montarme en esa pregunta de Gonzalo no sin antes advertir que es el primer político que escucho hablar de un tema del cual nadie quiere hablar los comisionados de la policía me llama la atención de que Lombana lo ha mencionado el tema de los comisionados de la policía nadie quiere hablar del tema y es algo que está allí se retiran se jubilan con el último salario que son como 6-7 mil dólares si mal no recuerdo y cuando llegan a la edad de pensionados entonces se pensionan por el seguro social profesor pero yo quisiera explicar parece que hay más jefes que indios bueno yo quisiera explicar y esto y esto es lo que separa la forma en que nosotros hacemos la política tal vez de otros sin entrar en nombre ¿sabes por qué lo menciono? esto no es porque a mí me da la gana es porque nosotros estamos escuchando al policía créanme que yo he recorrido este país por seis años y en todos los recorridos que yo hago yo tengo la oportunidad de escuchar al policía y se le pregunta y consistentemente surge el tema no solo desde adentro de la institución sino desde afuera hay mucha molestia pero tampoco tiene que ser interpretado como un mensaje contra los comisionados porque hay muchos comisionados que hacen no, no, no pero a ver no es que es un tema contra los comisionados pero si es un tema que nos afecta a todos los panameños porque un muchacho un muchacho que entra de subteniente a los 23 años 22 años a los 40 y tantos se está jubilando de comisionado con el último salario cosa que no le ocurre a ninguno de los que estamos en esta pantalla con el último salario y cuando llega a los 62 años si es hombre entonces acoge a la jubilación del seguro eso no le ocurre a ninguno de los que estamos aquí es un tema del cual no se está hablando esos son privilegios beneficios que han ido teniendo a lo largo de los años que lo han ido teniendo don Ricardo Lombani yo lo voy a decir con una excusa de los presidentes de turno de tener a los policías tranquilitos y que no empiecen el golpe de estado eso no puede ser eso no puede ser mira me parecen excusas absurdas hay que abordar los problemas que tiene el país si el país no tuviera problemas de criminalidad como los tiene y graves tal vez este no sería un tema de discusión porque tal vez la población se sintiera cómoda con este tipo de beneficios pero cuando tú comparas y pones lo que usted acaba de decir que estos grandes beneficios que tienen versus el resultado de la lucha contra el crimen tú dices bueno ¿dónde está la efectividad de lo que los panameños están invirtiendo? dicho eso porque me llama la atención que es el único político hasta ahora ha tocado el tema por lo menos lo ha mencionado déjeme volver a la pregunta de Gonzalo con el tema de conservación medio ambiente carbono y el tema anterior de generación de empleo he visto como Ricardo Lombana y esta pregunta que la voy a hacer la voy a hacer cuenta y riesgo que la mentirosa que anda por ahí porque hay una tipa mentirosa que ahora dice que porque yo porque como yo tengo argumentos para preguntar sobre el tema minero entonces dice que por eso yo soy promina pero bueno ese es el derecho que tiene la mentirosa a decir eso que eso lo vamos a hablar otro día aquí con los oyentes he visto como Lombana ha ido subiéndole el tono al tema del contrato con la mina y efectivamente con ese contrato se podrá estar en contra se podrá estar a favor que son dos cosas distintas estar en contra y a favor de la minería y estar en contra y a favor del contrato pero Lombana está hablando de generar empleos ese proyecto que ya es una realidad genera cuarenta y tantos mil empleos entre directos e indirectos si nos ponemos a él que hacemos con esa gente si al mismo tiempo dice que la importancia de generar empleo que hacemos tal vez en todas las entrevistas o en los discursos uno no puede ser tan específico con los detalles pero yo el día de la conferencia de prensa cuando nosotros hicimos un estudio y fijamos nuestra posición y la compartimos con el país el único colectivo político única organización política que de manera responsable con un sustento técnico y sin sin grises compartió con el país su postura fue el movimiento otro camino ese día lo explicamos tenemos una realidad o sea nuestra postura con respecto al contrato es clara el contrato sigue siendo inconstitucional y sigue violentando distintos principios que son lesivos para el país contra nuestras leyes lesivos para nuestros recursos naturales entre otras cosas que nosotros hemos enumerado de manera consistente este es el contrato por otra parte también hemos fijado nuestra postura con respecto a la minería a cielo abierto y hemos planteado la necesidad de la moratoria que no haya nuevos proyectos pero también hemos dicho que esta mina es una realidad hoy y que no puedes tirar a estas personas a la calle lo que nosotros cuestionamos con respecto a este caso específico que si habría que ponerle una fecha de cumpleaños no puede ser de tal eso es lo que el estado debió negociar ponerle una fecha de cumpleaños negociar los mejores términos para el país cosa que no hizo y yo creo que la ciudadanía podría comprender claramente que en función de no generar una afectación económica inmediata para las personas que dependen de esta actividad que exista una gradualidad planificada con respecto a esto esta es una postura responsable de la situación o sea no porque pensamos esto con respecto al contrato y porque pensamos esto con respecto a la minería vamos a hacer vamos a desconocer una realidad social de un número importante de familias panameñas pero bueno llegamos a gobierno esa es la situación vamos a ver qué pasa con el contrato en la asamblea esa es la situación que nos vamos a enfrentar qué va a pasar Edwin es fácil prever lo que va a pasar el contrato probablemente lo van a votar a favor lo van a ratificar en la asamblea y un par de minutos después van a estar presentadas las demandas de inconstitucionalidad contra el contrato y le tocará a la corte suprema de justicia evaluar el contrato nuevamente y podría venir otro fallo de inconstitucionalidad nuevamente que es lo que yo vaticino es que va a ocurrir entonces hay que adelantarse a ese escenario y tener prevista una postura de qué va a ser el próximo gobierno cuando nuevamente se declare inconstitucional un contrato que desde grandes constitucionalistas de este país grandes juristas de este país no solo políticos han dicho este contrato tiene hasta más vicio de inconstitucionalidad que el anterior entonces hay que prepararse no estamos contra el empleo reconocemos que hay una situación de empleo que genera esta mina entonces lo lógico era hacer una negociación que protegiera al estado panameño cosa que consideramos no se hizo y que se pusiera una fecha de cumpleaños para gradualmente ir despojándonos y dejando esta actividad en función de reenfocar la actividad económica panameña hacia lo que es nuestra gran riqueza que es la biodiversidad y nuestros recursos naturales doctor Lombana le cuento que estamos haciendo un ejercicio acá profesor como salió el ejercicio ayer en twitter yo creo que salió bien la página fue uno de los más leídos estamos haciendo un ejercicio doctor Lombana en donde vamos a hacer un cuadro muy específico claro directo preciso para el oyente con respecto a ocho puntos ayer comenzamos con el señor Toto Álvarez como candidato presidencial para que la gente conozca al candidato con sí o no preciso sobre algunos puntos que queremos saber su opinión entonces le voy a pedir por favor que sea conciso sí o no o como corresponda responder si usted o no o si no quiere responder no responde si usted dice no responde no responde y si después del cuestionario quiere explicar el por qué perfecto después para estar claro en las reglas pero no o sea ustedes prefieren que no haya ninguna explicación después del sí después del no yo quiero saber su posición sobre algunos puntos sí o no vamos a comenzar doctor Lombana porque esto se va a publicar en redes sociales repito para que la gente y además en la página web compare a los candidatos a ver cómo opinan de diferentes y qué hacemos si no es ni sí ni no si es más o menos usted puede decir no contesto y listo ok doctor Lombana si usted llega a la presidencia reforma fiscal o tributaria sí o no 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 doctor Lombana si usted llega a la presidencia usted cree que debe haber un aumento en la edad de jubilación no no usted como presidente promovería el matrimonio igualitario no no usted si llega a la presidencia eliminaría el vale digital una vez pise el palacio de las garzas no no lo acaba de decir pero quiero preguntarle a favor o en contra del contrato minero en contra en contra doctor Lombana lo ha dicho pero que quede claro asamblea constituyente sí o no sí sí priorizar pobreza o desigualdad no entiendo la pregunta porque cómo es un sí o un no si solo es la palabra aquí va priorizar por eso le dije a las preguntas precisas priorizar pobreza o desigualdad usted como presidente que priorizaría pobreza pobreza muy bien le hago la última consulta doctor Lombana izquierda centro o derecha centro centro listo era muy sencillo doctor Lombana muy sencillo me dijiste me dijiste que después del cuestionario mira que respeté lo del sí o no uno puede dar una explicación quiero dar una explicación sobre el vale digital porque me parece que la pregunta está diseñada de manera muy cerrada porque la pregunta es eliminarías el vale digital sentándote en la silla obviamente creo que todos van a decir que no porque obviamente hay que llegar hay que evaluar la situación de las finanzas públicas hay que evaluar la situación económica del momento que vive el país y el vale digital no puede ser para siempre eso lo sabemos en algún momento hay que eliminar el vale digital en la medida en que se va reactivando el empleo con los programas que tenemos pero la pregunta es muy cerrada cuando dices sentándose en la silla con esa coletilla todos te van a decir que no el vale digital debe ser permanente a ver yo entiendo esa posición lo entiendo perfectamente y es válida y Floro sé que nos quedan pocos minutos pero doctor Lombana la recuperación económica ¿cuánto tiempo tarda? es que llevamos tres años post pandemia y le voy a decir algo los números pero eso se lo tiene que preguntar a Cortizo claro pero usted me está diciendo tengo que verificar si yo llego a ser presidente bueno ¿cómo puedo ir desmantelando el vale digital? y la pregunta es vemos los números de crecimiento económico en Estados Unidos y de desempleo vemos la tasa de desempleo en Colombia como se viene reduciendo lo mismo está pasando en México en México y en Perú Europa no la está pasando bien pero los números que nos han dado nosotros de inflación de desempleo no le podemos creer o no indican que la cosa va bien ¿hasta cuándo vamos a mantener el subsidio del vale digital? hasta cuando sea necesario escúcheme yo entiendo y esto estoy de acuerdo en todo lo que vas a decir de acuerdo Gonzalo pero revisa la pregunta ¿está dispuesto a eliminarlo sentándose en la silla? si estuviera sentado aquí dirías que no pero he sido consistente con mi postura y explicar que eso no es sostenible por supuesto que no es sostenible y en la medida que la reactivación económica siga sea más significativa se vaya generando más empleo y podamos evidentemente revisar no solo eso sino otros programas podremos decidir hazme la pregunta cuando usted sentaba en la silla el primer día hazme el cuestionario de sí o no nuevamente a ver cómo me va Don Ricardo Lombana buena suerte entonces en esta etapa que comienza candidato a vicepresidente todavía no se puede saber ¿perdón? candidato a vicepresidente todavía no se puede saber porque ya los de libre postulación el mismo domingo se supo no todavía no todavía no hemos tomado una decisión sobre eso tenemos un grupo un comité que está viendo temas de perfiles antes que nombres vamos a ser bien cuidadosos y muy responsables obviamente con esta decisión de compañero o compañera de fórmula tenemos todavía tiempo de acuerdo a la ley electoral para poder decidirlo y estoy muy enfocado en que no solo sea una persona que responda a las expectativas mías que yo tendría sobre una compañera o compañero de fórmula sino también hemos estado escuchando a la población sobre este tema una de las cosas que aprovecho preguntarle a la población cuando entro a todas las casas cosa que he hecho por seis años a veces toco estos temas y le pregunto a las personas qué esperarían qué expectativas tienen de una figura para vicepresidente compañero compañera piensan que debe ser una mujer piensan que debe ser un hombre qué características y créame que es importante escuchar porque no es lo mismo lo que un comité técnico espera por compañero o compañera de fórmula que lo que espera tal vez la ciudadanía así que de allí saldrá una buena decisión que compartiremos en su momento con la población bueno buena suerte y nos seguiremos viendo comunicando a lo largo de esta campaña que ya inicia gracias profesor y saludos a todos hasta la vista 813 minutos señor Leonardo que tenemos o no tenemos hasta ahora no tenemos respuesta estamos esperando en segundos el señor Jorge Mariscal va a entrar al Zoom está en el tribunal electoral haciendo la pregunta sobre lo que planteamos aquí más temprano de si el señor Eduardo Quirós la señora Catherine Levy y el señor Francisco Carreira habían presentado candidatos sobre candidatos a la vicepresidencia de la república y